Hay que retenerla, retenerla, guardarla, se guarda en el corazón, pero guardarla no es querido, aquí tengo la palabra, no, es cuando tú la guardas, ella se vuelve en tu motor, ella se vuelve en tu estilo de vida, tú ya no actúas mal porque guardas la palabra del Señor, y guardas la palabra del Señor con amor, fe de Dios, no para que los demás te vean, amas a Dios, amas la palabra, entiendes que es lo mejor que puedes hacer, y te cuidas para Dios, y te cuidas para Dios, ella la palabra es maravilla, ustedes están vestidos de muchas cosas, lo que pasa es que cuando nos envanecemos, Dios tiene muchas maneras de llorarnos, hasta los que somos predicadores, ¿Puede ser porque ya nos creímos pues? ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Usted una patia de fríos? Y yo sí soy calientito, muy bonito, que sea caliente del Señor, amén, no sé, parece que yo pienso que tengo mucho conocimiento, y me desprecio al que como que comienza a predicar, o no tiene todo lo que uno espera que pueda, ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Las! ¡Mamí plena! ¡Uy! Estamos fallando, amén, sí señor, ya estamos fallando, porque a cada uno el Señor le da como Él quiere, lo que tenemos no es Portugal y juez, él te lo dio, ¡Gracias! 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 ¡ poderoso el señor no lo dejó ni un momento tuvo que salir pero ya donde estaba él dio fuego para alimentarlo aquí hagan sequía pero a él no le faltó el alimento el señor se lo llevó a otro lado pero sin descuidarlo y le probé una ayuda para que le diera de comer y su maravilla le demuestra a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes sacerdotes de Baal quien era Dios ese que ustedes están llevando a Israel para que lo adoren no es Dios es Dios y hoy vamos a definir quien es Dios vamos a preparar un altar cada uno y vamos a invocar a él cada uno a su Dios y aquel que responda por fuego ese será Dios y ustedes saben lo que pasó preparan el altar y comienzan con los esquíos vamos los profetas y vamos a hacer hacer un altar de rictos y de cosas y no pasara nada no había fuego el profeta como se creía un gran cierre de los hasta se volvaba de ellos y les dice grítenle más fuerte tal vez está dormido y no les oye imagínense que ofensa santo claro usted tenía Dios pero se jactaba de que tenía Dios a ver si es una serie para bien que en quien no pasó nada y ahora sale él hasta le echa más agua a aquel zangón que había ahí alrededor del altar que había preparado boja bien la leña y boja el nombre del Señor y el fuego de Dios que siente y conoce aquel sacrificio sí señor ¿se dan cuenta quién es Dios? santo ahora van a ver ustedes el falso el eje el falso profeta y comienza a matar a doscientos mató tremendo entonces se creía un grande un poderoso pero ¿sabe qué pasó? el Señor sabe cómo bajar de los orgullos así que si ustedes tienen un poquito de orgullo no se preocupe ya lo vayan a desinflar porque le decimos le vamos a ver que se ha creído déjalo ya lo va a desinflar aleluya santo con el profeta lo hizo sí señor gloria a Dios porque inmediatamente que ella no crece el ojo porque le mataron a sus sacerdotes la reina y prometió que iba a encontrar a ese profeta y que le iba a matar sí ya se vino se acabó el roñerías santo no que era poderoso no que Dios estaba con él no que no era como él se decidió santo y ahora se ha creído y literalmente la Biblia dice que deseaba morirse sí sí señor salvo ya no quería cumplir ya no quería nada alaba quería morirse si no había hablado aparte señor me voy a llorar alaba alaba y está ahí y está ahí señor mejor lléva abogando el roñerías aleluya poderoso el hombre siempre se llega a la iglesia y hasta pasa a cantar aquí salto pero qué tipo en la casa alaba violento abusivo bravo frío aleluya y la mujer llama amante y dice señor mejor lléva brillante y lo más 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 alaba alaba gloria gloria te metió en Dios si los padres los padres ¿para qué los padres? ¿lo hubiera dejado en el país mejor? porque cuando traen acá en lugar de agradecer a Dios en lugar de agradecer a sus padres que estén con Dios se vuelven limpidos santo y se vuelve malcriado pues como aquí hay mucha libertinaje se vuelve malcriado con los padres quizás ni los padres llegan a decir Señor ¿para qué vivir así? no, chévere o te lo llevas a ellos y haces el Señor mejor y haces el hombre mejor santo pero no el Señor nos está para que seamos disciplinados humildes siervos del Señor no servidores de nuestra carne no calienta bancas sino ganadores de agua ¡Gloria! ¡Santo! ¡Aplausos por eso! ¡Aplausos por él! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que el Señor quiere de nosotros Estados Unidos es una nación que necesita mucho elogérico todos los cristianos están abandonando las iglesias ¿por qué las están abandonando? porque el mundo se ha perdido las iglesias ellos no entienden que es el mundo pero ya no le encuentran el Espíritu ya no siente lo mismo que antes y entonces se parece casi al mundo a la iglesia entonces en el mundo sin saber lo que están haciendo el mundo los vence los atrae que no hacen que la gente se uníe ante Dios que busquen a Dios quieren mantenerlo con superficialidades con cosas materiales con emociones la gente termina lleno ustedes saben como los americanos en el serenio se están encando vacías todas santo Dios hay que ir a buscar pero ¿por qué? porque hay algo que se muestra el mundo doctrinas humanas hasta leyes mundanas santo el día quería morirse pero no Dios es nuevo santo cuando lo viven te das cuenta lo que eres eres hombre tú no eres Dios eres mi siervo yo fluyo yo se le traigo la cosa si es no se traiga la cosa la joya la joya la joya la joya la joya come come levanta y te come y el ángel le pone la torta ahí para que coma y para que beba y donde ve me comió y claro el alimento del cielo eso no lo habían preparado de la mamita tal de la mamita tal si no que hagan de mi papi si no hagan de mi papi fuera del cielo santo y se alimenta y le sustentó tanto que se volvió a dormir ay santo no ya va me comenta ya me ha pasado quizá otro tiempo porque vuelve a decir que coma si levántate y come santo ¿por qué le dijo? larga porque el largo camino de la iglesia santo gloria a Dios santo que estén deseando la muerte que estén pensando que ya no voy a apoyar al señor que me vaya a estar todavía no alabas gloria jóvenes hagan algo para Dios si les hace falta mucho para ser mujeres ay santo ay santo hay un grupo para Dios santo la gente la gente no quiere no es que descuidamos ser llenos del Espíritu Santo santo si conocemos la palabra la entendemos pero no la aplicamos porque el que nace que se vuelve efectiva esa palabra es el Espíritu Santo sí señor son el Espíritu Santo el Espíritu del mundo Ya escuchaste un testimonio En otros países Ya pasó la medianoche Ahí hay más descabezados Cuántos accidentados Cuántos matrimonios rotos Cuántas personas suicidadas Porque se deprimen a la gente con esas cosas Mi familia El hombre que tuvo El hijo que perdió Los padres que perdió Se suicidan Se emborrachan Se emborrachan Se pierden Santo Dios Porque muchos que estuvieron acá Andan allá Siendo esclavos del diablo del mundo Amén Gloria a Dios Amén Padre gracias Señor Oh Dios Padre gracias Por tu palabra Padre santo Muchas gracias Tú eres Dios Señor Gracias Tú nos has dado una palabra Que es viva Que es eficaz Señor Gracias Que tiene poder Que tiene poder Alucinar En nosotros Y a través de nosotros Señor Gracias Señor Amén Miren este pueblo Que se ha forzado Por congregarse Aleluya Padre Por favor Espíritu Santo Glorifica Dios Dios del cielo Confirma tu palabra Gloria a Dios Y llena a cada uno De tus hijos En el nombre de Jesucristo Aleluya Se propicio Señor Y toma cada mente Cada corazón Con buenas entrañas Señor Santo Arranca de raíz Cualquier cosa Que esté formando Aleluya Pequeando Acobodando Señor En las manos Que el lugar de eso Sea tu espíritu El que fluya Por sus venas Por sus arterias Por su sistema nervioso Por su cerebro Por su corazón Señor Para que todos Te honremos Vivamos para ti Que no tenemos Otra cosa Que a ti Señor Y que nuestra vida Pueda ser Para la gloria De la gloria Gracias Señor Que nos volvamos En los instrumentos En los instrumentos Y que en estos momentos De tremenda necesidad Profunda Para la gente Podamos llevar Señor Esa palabra De vida A los necesitados A los pobres Esa salud De silención Que necesitan Los enfermos Los escondados Los engendoniados Señor Gracias Aleluya Gracias Señor Muchas gracias Por su corazón Bendita Bendita En esta ciudad Y en diferentes ciudades De nuestros Estados Unidos Gracias Padre En el nombre de Jesucristo